Bueno, buenas tardes, aquí estamos con Lucía Martínez, que nos visita desde Melgar, Torima, ahora para frente en la empresa Quindío Aventurero, en Buena Vista Quindío. ¿Cómo te sientes? ¡Sí! ¡Sí! Vamos a ver un momento, yo hago un chequeo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Preparada, Lucía? ¡Sí! ¿Qué tal, Lucía? ¡Uh! ¿Cómo estás, Jess? ¡Qué chido! ¡Ah! 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 No se vea la onda Si se ve el fin Mirá Mirá el río también Mirá la onda Si se ve con los perfiles Si se ve con los perfiles La cámara La cámara La cámara Esa Más A la esa Y Más E Hágala Hay Musso Aquí está Lucía Genial Aquí el piloto Con la mano Con la mano